La ciencia aprende la parábola y que aprovechéis la ocasión para charlar sobre estos temas e interrogar a nuestros ponentes o a los organizadores del curso. El ponente de hoy es Javier Almentia, es astrofísico y coordina el planetario de Pamplona ya desde hace muchísimos años. Fue director del Centro de Divulgación Astronómica de Navarra, en el cual trabaja actualmente también. Y es docente del Máster de Comunicación Científica de la Universidad Pompeo Fabra. Es un gran difusor del pensamiento crítico y participa como columnista en revistas de divulgación y periódicos como Cuo, El Mundo, también ha participado en programas de radio, como Radio Nacional de España, e incluso en la radio de San Vicente también hace un pequeño programita. Y lo más importante, yo creo, y por lo que debería tener su mérito, es que lo tienen vetado en Cuarto Milenio, como me acaba de decir. Entonces, algo sí que debes saber sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Desde luego, esta presentación... Bueno, dejo esto porque, claro, más cómodo... Si alguien hace una pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buenas a todos. Espero no aburriros mucho hoy porque los organizadores del curso dijeron ya que vienes te vamos a poner a hablar y tal. Yo os aviso, hablo mucho, excesivamente. En casa me dicen cállate de vez en cuando. Entonces, he traído unas cuantas depositivas para no perderme y para contaros algunas de las cosas y me perderé y me pondré a hablar de muchísimas historias. Pero quería reflexionar hoy con vosotros y en cualquier momento, si os pido que podamos parar y... Ah, muy bien, muchísimas gracias. Que podamos parar y que al hilo de una cosa podamos igual irnos por otro y así. Pero planteándonos un poco este nombre tan largo que le pusieron en esta primera parte. La otra hablaremos más del fin del mundo, que es, por si acaso llega, pues conviene estar preparados. Luego tendremos ahí un kit de supervivencia y haremos unas prácticas, si queréis, también. Pero en esta primera parte era plantearnos bueno, el mundo en que vivimos, ¿no? ¿De dónde recibimos la información? Fijaros, pensad en las cosas que habéis hecho desde esta mañana viniendo a casa hasta aquí. ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Bueno, igual no, porque eso es un poco sesgado. Pensad qué cosas que habéis hecho desde esta mañana que habéis venido y os levantado y habéis llegado aquí que no habríais podido hacer hace cinco años. ¿Y por qué las hacéis diferentes de hace cinco años o hace diez años? Principalmente, bueno, mencionada que tenéis un teléfono móvil, pues ya estamos hablando de una serie de tecnologías. Posiblemente habéis estado escuchando una información en la radio bueno, pues mucho más globalizada posiblemente de lo que era hace unos años, ¿no? Casi son los mismos políticos y nos siguen dando el mismo coñazo. Pero, bueno, podemos decir que ha ido también una evolución ahí en los medios de comunicación, los medios de transporte, el sitio donde estamos, yo estoy hablando aquí con un micrófono y todo esto, bueno, esto existía ya hace unos cuantos decenios, pero todas estas tecnologías han ido cambiando, ¿no? Estamos aquí, todo el mundo tiene su ordenador o esta presentación la podréis tener en los materiales del curso online y acceder a los diferentes enlaces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es evidente que la ciencia va cambiando el mundo y no solamente la ciencia, muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, la percepción que tenemos como consumidores, como usuarios es que todo esto nos viene, nos llega y nos puede interesar más o menos. De hecho, la ciencia tampoco nos interesa demasiado, socialmente, podríamos decir, ¿no? Las encuestas de percepción social y de la ciencia que hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología suelen salir en los titulares cosas muy graciosas como una buena noticia, ¿no? La ciencia interesa al 13%, más o menos 3,5% de la población actualmente. Ha ido aumentando en los últimos 10 años, antes era como un 11, un 12%. Pero, claro, muy por detrás de otros temas que, curiosamente, por ejemplo, algunos de ellos, bueno, pues, por supuesto, el paro, la política, ahora la corrupción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algunos de esos temas, paradójicamente, la gente no los ha asociado con un carácter científico o técnico y, sin embargo, lo tienen. La gente habla del cambio climático o la gente habla de las perspectivas en el mundo de la salud o de la biomedicina y, a veces, eso no se asocia directamente con cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el conocimiento científico o con la cultura científica, ¿no? La ciencia es eso que hacen los tíos, esos debata, ¿no? Cuando la gente le pregunta, a los europeos, en los eurobarómetros se les preguntaba ¿cómo es la imagen de un científico, no? Y ponen, normalmente, un señor, no mujeres, más hombres, ponen, normalmente, podríamos decir, gente blanca, europea, occidental, a pesar de que la principal cantidad enorme de científicos pues son chinos o indios, ¿no? Ponen a una persona que lleva gafas, lo suelen describir como problemas de relación o problemas sociales, le suelen poner muchos bolígrafos así o una bata o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, todos tenemos esos estereotipos de que la ciencia es lo que hacen esos señores tan raros que están por ahí y luego somos usuarios o consumidores. Sin embargo, fijaros que posiblemente de las noticias que nos han interesado en los últimos tiempos, dejando aparte, pues, ese 40% del que se componen los telediarios que es política, eso es ser políticos haciendo declaraciones y ese 40% del que se componen los telediarios que es deportes, que normalmente es deportistas o entrenadores hablando de, bueno, no, deportistas o entrenadores no, llegamos futbolistas, o gente relacionada con el fútbol, bueno, tampoco, llegamos gente del Barça o del Madrid y poco más, ¿no? El otro 40%. El 20%, que es casi el 20%, es decir, estamos casi llenando el 100% del tiempo de los informativos en televisión, que es lo que vemos la gente, que es nuestra ventana al mundo, tiene que ver, principalmente, yo lo suelo llamar, con cosas que sangran, sucesos luctuosos en diferentes partes del mundo, accidentes, catástrofes, hecatombes, naturales o más o menos naturales y cosas de estas. Y menos de un 1% son noticias que tienen que ver directamente con la ciencia. En ese pequeño 1% está, sin embargo, posiblemente lo que hace que sea posible las cosas que habéis hecho esta mañana o las que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque hay esa desproporción. ¿Por qué el europeo, y esto también es otra cosa que sale en las encuestas, siente que la información que recibe sobre ciencia y tecnología es menos de la que le apetece? Aunque no le apetezca mucho, ya sabemos que un 13% más o menos. Pues sencillamente porque vivimos en una compleja relación en la cual lo de ciencias queda en un segundo plano. Y hoy quería precisamente hacer un recorrido sobre algunas cosas partiendo de noticias y partiendo de cosas que han estado en la calle o que están en la calle. ¿Por qué a veces el propio tratamiento de los medios de comunicación, los mismos fenómenos que estamos viviendo en esta época de lo que llaman la infoxicación? Es una mezcla entre información e intoxicación. Tenemos una sobreabundancia de información, de muchísimos inputs que nos vienen no necesariamente de buena calidad, pero algunos muy machaconamente. Y eso nos satura casi la capacidad de juicio. Y luego hay mal periodismo también o hay propaganda. Decían últimamente los teóricos de la comunicación que dicen que la comunicación ha dejado de ser información para ser propaganda puramente. Es decir, responde a intereses comerciales, políticos, de poder, los intereses de siempre. Bueno, pues en este mundo yo quería hacer un recorrido acerca de las ciencias y las pseudociencias con algunos ejemplos, pero quería daros un poco esa visión de contexto y planteando al final, que no es mío, que es una cosa que hizo yo un filósofo hace unos años que se llamaba James Lett y que planteaba un poco esta deriva social que estamos teniendo hacia la sociedad acrítica de cómo poder reconocer o cómo poder acaso separar la paja del grano o hacernos algunas preguntas que ante ellas o cuando vemos una noticia quizás nos podrían ayudar a la hora de entender si esto es realmente un fenómeno de moda o si es realmente que nos están vendiendo algo o si realmente en el fondo hay algo de interés. Es decir, algo que merezca la pena el debate, teniendo en cuenta que pensando además un poco en la interacción que todo esto tiene con las sociedades democráticas modernas, las decisiones informadas necesitan de información y necesitan de un debate. Habíamos metido también en el título aspectos relacionados con la inclusión, es decir, actualmente hay un mundo conectado, otro mundo desconectado, hay un primer y un cuarto mundo, hay un hombre y hay una mujer, es decir, hay realmente muchísimos hechos que están separando las diferentes culturas o las diferentes capacidades o incluso los diferentes derechos que tienen las personas, los habitantes de este mundo. la ciencia en general ha tenido o ha sido una buena herramienta para intentar buscar nuevos espacios de interacción y de mezcla pero no siempre, siempre que haya una voluntad y esos son todos los temas que dejaremos abiertos y yo creo que también que podría ser interesante. Pero vamos a empezar por algún sitio, había esa frase que suelen que suelen, vamos, que la comentó Albert Einstein que era que solo hay dos cosas infinitas es una transliteración la dijo de otra forma pero él decía solo creo me da la sensación de que solo hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana de lo primero no estoy seguro es una voluntad de estas pero lo cierto es que tenemos no tenemos que subvalorar o infravalorar la capacidad de hacer el estúpido que tenemos somos geniales afortunadamente aquí estamos viviendo desde hace ciento y pico mil años y más o menos bien quizás podamos acabar dentro de unos años con el mundo de una vez o igual no pero lo cierto es que por muy mal que veamos las cosas siempre podemos empeorarlas y esto es una verdadera capacidad humana lo cierto también es que la ciencia a pesar de que en estos 400 años de ciencia moderna o especialmente a partir del siglo de la ciencia y el gran cambio radical de toda la sociedad tecnocientífica como se ha llamado a veces en el siglo XX lo cierto es que es una labor en progreso es una labor por hacer y es el planteamiento entonces de repente yo el otro día veía esta noticia de estos del pasado día la semana pasada el 17 detectan un brote de salampión en Cataluña con una treintena de afectados se referían al salampión a una una enfermedad que además bueno pues normalmente la población podía estar perfectamente vacunada porque hay una serie de vacunas programadas en la sanidad pública la que todo español tiene acceso por el momento no sabemos si luego esto va a ser también parte de las cosas que nos van a quitar de la cartera pero bueno lo cierto es que en los últimos años ha habido un gran movimiento de gente que decía que esa vacuna esas vacunas que es la programación de vacunas en completo en concreto la triple vírica por ejemplo estaba decían que estaba asociada al autismo y los padres decían no, no yo prefiero no vacunar a mi niño al fin y al cabo aquí no hay estas infecciones a peras no se ven tal, tal no sé qué rubeola todas estas historias bueno y sin embargo entonces ha habido un gran movimiento antivacunas que se ha ido convirtiendo pues en este en este tipo de brotes en alertas realmente sanitarias que hace unos años no habrían existido y que están realmente asociadas a gente a gente que tiene esas creencias contra las vacunas ellos dicen que todo el sistema de vacunación gran parte del sistema sanitario está controlado por una oscura conspiración de la farma industria que intenta realmente lo único que quiere es vender vender, vender, vender y que nosotros compramos hacernos una vida muy patológica de forma que somos consumidores compulsivos de medicinas y entre ellas el mayor ejemplo era el tema de las vacunaciones en el caso de la gripe A recordáis que una gripe que resultó ser mucho menos virulenta y con una menor incidencia en la salud de las personas de lo que era la gripe habitual que teníamos siempre sin embargo se convirtió en una verdadera estería colectiva los estados en nuestro propio país compró millones y millones de vacunas y luego al final se quedaron ahí todo ese tipo de cosas las leemos a través de los medios y nos quedamos siempre diciendo bueno ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? hace unos años el sarampión esto son noticias del año pasado repunte del sarampión hace dos años por ejemplo en Granada un juez tuvo que obligar a un colegio a hacer una vacunación porque los padres se habían negado a hacer la vacunación y había unos brotes víricos y entonces bueno pues al final tuvo que intervenir una instancia judicial para decir no es lógico que en un país donde hay este tipo de cosas pasan ahí este año ha habido brotes importantes en Inglaterra un país donde llegó a haber un 98% de la población vacunada contra estas cosas y que ahora está habiendo un repunte enorme porque hace unos años en el año creo que fue 98 este señor que está ahí que se llama Andrew Wakefield publicó en The Lancet que es una de las revistas de referencia de información médica una gran revista científica en el sentido con su sistema de revisión por pares donde los artículos se supone que son revisados analizados y sometidos a una comunidad de expertos para que vean su adecuación pues publicó ese informe que finalmente ha sido retirado varios años después pero que decía que había unos problemas sanitarios en los niños asociados a la administración de la vacuna triple médica este artículo y otros ya no venía de nuevo pero este provocó realmente una enorme fiebre antivacunas en todo el mundo que hizo disminuir por ejemplo en Inglaterra la vacunación en un porcentaje que creo que se pasó de 98 al 88% o sea un 10% sencillamente por el miedo que esto estaba provocando posteriormente posteriormente se ha sabido que Andy Wakefield creó esos 12 casos de un hospital en Bath creo que era donde presentaba su artículo los seleccionó los escogió hizo una mala investigación una investigación podríamos decir casi criminal por las consecuencias que ha tenido posteriormente no solamente eso se sabe que Andrew Wakefield era poseedor de unas cuantas patentes de vacunas alternativas a la triple vírica que le habrían hecho riquísimo si en algún momento la Organización Mundial de la Salud por ejemplo hubiera prohibido la vacuna de este tipo y hubiera tenido que ir a las que tenía patente Wakefield se supo también que Wakefield finalmente pero no trabajaba entonces ya y ahora para grupos de presión antivacunas existentes en Estados Unidos esta es una conducta evidentemente yo digo delictiva está sometido a juicio en Inglaterra pero bueno estas cosas quedaron un poco así pero muestra como realmente esto que podía ser fijaros en política podría ser un escándalo bueno de estos que pasan en este país una o dos veces a la semana pero bueno que en un país civilizado parece que esto tendría que parar sin embargo esto se cometió de forma impune en Inglaterra y durante muchos años fue realmente el trabajo de un par de periodistas sobre todo un periodista científico en el Guardian el que estuvo siguiendo y viendo qué pasaba por qué nadie decía nada y por qué la irresponsabilidad estaba provocando este asunto con las vacunas es cierto que este tipo de cosas a la larga el sistema digamos de corrección de por supuesto estos ensayos estas pruebas se intentaron replicar se intentaron reproducir en otros hospitales infantiles y no salieron se publicaron esos fallos en la esa imposibilidad de reproducir los resultados pero da igual es decir estaba en mal ya muy hecho y este artículo sigue siendo citado y sigue siendo presentado por los movimientos antivacunas como uno de los ejemplos por los cuales no nos podemos fiar de las vacunas ahora dicen que todo esto es un complot por supuesto para desmontar a este médico que es por el contrario el paladín de la medicina más responsable es cierto por otro lado que los organismos que deberían controlar estas cosas lo que el sociólogo Ulrich Berg planteó hace un decenio y medio tras el desastre de Chernobyl sobre todo que llamó la sociedad al riesgo es decir quién nos ofrece el juicio sobre qué es bueno qué es malo o qué riesgos podemos tomar vivimos en una sociedad riesgosa en el sentido de que hay muchas cosas que nos van nos pueden matar nos pueden crear problemas quién nos da la información de la que nos podemos fiar en los asuntos de transgénicos quién nos tiene que dar esa información por ejemplo que nos permita bueno ver qué riesgos razonables se pueden hacer o no organismos internacionales los organismos conservacionistas los ecologistas las universidades no son temas que estén resueltos fijaros en el caso de transgénicos por mucho que los organismos internacionales o por mucho que los trabajos de investigación apunten en un sitio la digamos bueno versión admitida por todo el mundo por la sociedad es una que ha sido propuesta o vendida por así decirlo por Greenpeace y entonces se acepta de forma crítica que los transgénicos tienen muchos más riesgos que beneficios el tema de la telefonía móvil podría ser lo mismo a pesar de que todos llevamos usando teléfonos móviles desde hace 15 años y los niveles de cánceres no ha habido ninguna epidemia que pueda demostrar que ningún problema se siguen aireando una vez más y hasta la propia Organización Mundial de la Salud se mete ahí por otro lado los propios organismos por ejemplo en los temas de salud como la Organización Mundial de la Salud se sabe que están también afectados de este problema porque somos humanos todos y hace un tiempo hace dos años esto es desde 2010 después de todo el boom de la gripe A se supo por ejemplo reconoció que la Organización Mundial de la Salud varios de sus miembros de su consejo estaban realmente en conexión con farmacéuticas estaban pagados en sus grupos de investigación para hacer investigaciones que dependían investigar fármacos de dependientes es decir había una relación comercial que bueno en el caso de un parlamentario pues habríamos dicho oiga usted no puede decidir sobre sobre este asunto si tiene una cadena de gasolineras salvo que sea España porque esto se puede hacer aquí pero ese tipo de historias se pueden plantear como tal y es un tema en el que la ciencia realmente ha tenido poco tiempo de meterse quizás porque como no es muy importante o quizás porque como no es muy conocido estos temas quedan para una segunda lectura y no llevan más allá no generan controversia no generan debate político vamos a ir más adelante muchas de las cosas que sé que os han comentado ya en el curso y que vamos posiblemente a volver a comentar a lo largo de este día son lo que podríamos llamar o lo que podríamos llamar milagros disfrazados o vestidos de ciencia un caso de ejemplo ahora todo el mundo lo de la power balance pues ya nos parece patético pero hubo un momento en el que se vendieron cientos de miles de pulseritas de estas de silicona con ese holograma que resonaba decían que entraba en resonancia con las frecuencias típicas de la tierra y del organismo humano y bueno pues grandes periodistas como José María García o Iker Jiménez grandes deportistas como Cristiano Ronaldo Gasol o grandes personajes conocidos como Belén Esteban o ministras de salud como llevaban ahí alegremente su pulsera era parte de una estrategia mucha de esta gente le regalaban la pulsera para que le sacaran luego fotos con la pulsera y todo el mundo estaba ahí había algún estudio bueno la pulsera esta la habían inventado dos tipos en California que eran surferos a mí me empezó a llegar la historia de la de la power balance un año antes porque tengo amigos que son surferos ahí en la zona de Guernica y se puso de moda de hecho se puso tan de moda que en el campeonato de ese año en Zarauz hubo una cierta controversia porque decían que no iban a dejar a los competidores llevar la power balance porque podían tener una ventaja sobre los que no llevaran la power balance yo entonces estaba colaborando en un programa de la televisión vasca y uno de los operadores de la Dolly estas televisiones estas cámaras que llevan un sistema giroscópico para poder hacer movimientos y así con un gran con una gran pértiga es un tío muy cachas y tal y es además surfero y este iba contentísimo y ufano con su power balance y me dijo no sé qué tú estas cosas no te las crees pero yo desde que voy esto tengo un equilibrio enorme entonces yo me acerqué y le pegué un empujón y se fue contra la pared me dijo tío no me has avisado y digo claro el equilibrio el equilibrio no funciona cuando te avisan el equilibrio funciona cuando te desequilibras es decir evidentemente no era una prueba que hiciera nada pero nadie había hecho siquiera esa comprobación por el contrario te la vendían y te hacían te voy a empujar y ahora te la pones y te empujo y la gente no se caía a la segunda estás avisado salvo que seas tarado realmente ese tipo de cosas era la única comprobación que habían tenido se había movido en el mundo del deporte se había hecho una campaña de marketing enorme y luego pues al final se desmontó se habló que iba a quebrar la empresa pero diría igual si ya encontraron la cosa el imán para imantar el agua la mariposa cervical o en este caso pues encontraron la ciencia cuántica que ya sabéis que le pones cuántico a cualquier cosa y funciona muy bien y entonces hay unas pulseras y hay unos colgantes cuánticos que también se han vendido y que también algunas organizaciones de consumidores empezaron a quejarse aquí en este país hace unos años es cierto que que estos productos bueno pues pues nadie se los tiene por qué creer demasiado pero se venden a veces con propaganda y con afirmaciones del tipo pues por esto es de la página web del Q-Link esto hemos trabajado con científicos mundialmente conocidos para estudiar y perfeccionar la tecnología la efectividad de la que era esto el single resonance no sé qué se ha comprobado en un amplio aspecto de experimentos si pruebas hechas en la universidad de Stanford en Estados Unidos que es la universidad de Stanford por favor que no ha ido a hablar de Stanford seguro que no en Stanford tienen un puchitril al lado de Stanford posiblemente donde había un amigo que firmó un papel o como muchas de estas cosas a veces escribes a la compañía que hace un aparato de estos había unos aparatos que vendían para los móviles que eran unas pegatinas magnéticas que quitaban las malas radiaciones de los móviles basado en las tecnologías de un gran científico ruso de no sé dónde yo pedí información y tal y me mandaron unas fotocopias un pdf de una patente solicitada en coreano con la idea de que estaba en coreano pero claro yo tengo un reconocedor de textos lo metí y vi la traducción y sencillamente en ningún lugar ni siquiera de esa patente se hacía reconocimiento que eso funcionara es decir la intención es como siempre engañar pero vestirlo de ciencia ponerle esta bata que está bien considerada hace un año esto fue en 2011 pues FACO algunas acciones de usuarios se han empezado a meter con este tema no tenían que haberlo hecho porque en nuestro país la normativa europea traspuesta después de tres años de demora nos debería proteger de estas cosas supuestamente la normativa que hay en la Unión Europea contra el comercio la propaganda engañosa o el comercio desleal impide que se anuncie nada con afirmaciones que no estén demostradas en la reglamentación española por ejemplo impide esos anuncios que salían antes de un científico que decía yo soy científico y este 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 detergente lava más blanco esto ya no se puede hacer en España salvo que sea Spunset y puedes decir que este bimbo es más natural pero eso estaba ya posiblemente rozando y del otro lado de la ley ese anuncio sin embargo estas cosas se hacen una y otra vez porque la administración normalmente no actúa a priori fijaros si realmente se exigiera que los anuncios que se van a poner en un periódico eso de eficacia aprobada estuviera realmente aprobada ninguno medicamento homeopático por ejemplo es de eficacia aprobada ninguno ha pasado las pruebas de eficacia solo han pasado las pruebas de inocuidad porque de hecho la ley medicamento español permite que un medicamento homeopático solo pase pruebas de inocuidad y al fin y al cabo el agua no mata a nadie es cierto que además todo este tipo de productos estos que he puesto y muchos otros se nos presentan bueno pues como lo hace la publicidad para vender un coche pues pones la vida del tipo que lleva ese coche no una vida cutre sino una vida estupenda no sé si recordáis hace dos años cuando esta mujer que había dado a luz once días antes se presentó en la gala de los Oscars vestida así y con este cuerpazo tiene un cuerpazo Penélope Cruz y más decías bueno esta mujer acaba de dar a luz ¿qué ha pasado? y dicen que alguien le preguntó ¿qué ha pasado? dice no es que he hecho la dieta Dukan luego su gabinete de prensa dijo que era falso que ya no había dicho tal cosa pero esto disparó en España las ventas de los libros del doctor Dukan que ya llevaban bueno habían sido publicados hace 10 años en Francia habían tenido mucho éxito en Francia pero ahora era la exportación mundial del sistema Dukan que es actualmente un éxito innegable con grandes personajes Penélope Cruz Jennifer López Esperanza Aguirre las más bellas y más deseadas mujeres del mundo pues estaban ahí en estas dietas evidentemente asociado además a un mundo que es el de la dieta el de la moda donde bueno pues todo en general es un desmanes y esto en concreto pues más este hombre encantador que ha vendido estos libros millones de libros que además te hace tomar muchísimo salvado que es un producto que no está con lo cual ha creado un nuevo negocio en la venta del salvado el salvado específico y de su línea de productos que ya puedes encontrar en todos los supermercados también del corte inglés etcétera es decir una gran labor de desarrollo el año pasado le tuvimos le tuvimos a Perdiu accedió accedió a un debate científico con con Revenga con un nutricionista que hace el blog este del nutricionista de la general en este es en 20 minutos o en algún medio digitano y bueno con el asesoramiento de la asociación española de dietistas y nutricionistas cuyo cuyo comité cuyo comité de estudios un comité independiente que tienen de análisis donde hay importantes expertos de las diferentes universidades españolas habían sacado ya una información que había sido además presentada también por el ministerio de sanidad y de alimentación dentro de su estrategia NAOS para los temas de vida sana y alimentación sana diciendo que la dieta de Ucán era peligrosa era una dieta que no se basaba en comprobaciones científicas las dietas hiperproteicas son muy contestadas y tal pero que esta en concreto además usaba una serie de afirmaciones que no estaban basadas y tal entonces el debate fue increíble estaba también un nutricionista que era entonces presidente de la asociación española de dietistas y nutricionistas que era Giuseppe Rusolillo y ellos le planteaban decían bueno cuáles son sus pruebas cuáles son las pruebas de que la dieta de Ucán funciona y él decía que vendo mucho punto uno que tiene mucho éxito lo cual es innegable tiene éxito pero esto es una consecuencia no es una cuestión previa y segundo él decía bueno cuando éramos cazadores recolectores hace decenas de miles de años no comíamos dieta mediterránea no comíamos sano y sin embargo la gente estaba mucho más sana los que vivían estaban más sanos la gente se moría normalmente nada más nacer o de una enfermedad infecciosa en los primeros meses de vida o a lo largo de la vida en cualquier momento claro los que llegaban a vivir mucho tiempo eran más sanos porque eran órganos más resistentes pero eso no es la base de una dieta tú no puedes decir que es una dieta basada en la carne y en ciertas prohibiciones de conjuntar alimentos y tal completamente místicas y no basadas en una experimentación real no comprobadas y que además a lo largo de un estudio que se ha podido hacer en años por ejemplo en Francia se comprobó que daba problemas médicos a ciertas personas hay gente que puede tener problemas hepáticos y de otro tipo debido a estas dietas tan exageradas que te hacen realmente cambiar el metabolismo intentar cambiar parte del metabolismo de las grasas en el organismo sin embargo estas dietas se siguen vendiendo no sé si la semana pasada hubo un debate también en Telecinco sobre el mismo tema una vez más y este señor está encantado porque cuanto más debate hay más vende no hay forma de parar este tipo de cosas realmente con una reglamentación que proteja al consumidor ni siquiera con la información de los científicos en este caso la reglamentación existe y los científicos los organismos de salud y tal se han puesto pero ¿qué puedes hacer en contra o qué puedes hacer para parar todo el enorme empuje de una maquinaria de publicidad que va asociada a una gama de productos que se vende y que está de acuerdo con las grandes empresas de distribución en este país pues casi nada y lo podemos pongo el ejemplo de Ducam pero podemos pensar en los bueno estos actimeles y historias y demás productos que está ahí las vallas de Goyi ahora ya se han pasado de moda pero hubo un momento en el que se pusieron de moda todas las cosas estas de los antioxidantes lo mismo una cosa que cuando hablas con los científicos cuando hablas realmente ¿qué hay de cierto en este tema del antioxidante los resveratrol de todos estos tratamientos anti-aging que ahora prueban perdón pueblan las farmacias y todos los estos de belleza pues muy poco nada e incluso hay cosas completamente curiosas por ejemplo las vallas de Goyi que supuestamente venían del Tíbet donde no crece el Goyi estaban hechas principalmente venían de China recogidas sin los criterios de salubridad y tal exigibles a productos europeos y varias de ellas fueron retiradas por presencia de metales pesados y ese tipo de cosas son las cosas que luego no se cuentan pero bueno al final eso no solamente eran tóxicas sino que desde luego no hacían su valor y sin embargo hubo un momento en que ibas al supermercado y casi te daban una bandeja de vallas yo no las llegué a probar porque me daban como Grimann no sé si las habéis comido alguna vez no qué gente más rara soy eso bueno no voy a seguir por aquí porque bueno otro de los ejemplos yo me imagino que se habrá mencionado también el asunto de la homeopatía presente no solamente las farmacias es decir en este caso no solamente tenemos una práctica médica que no se basa en una teoría en una etiología una etiopatología decente es decir se imagina que las enfermedades son cambios de los humores y de las energías vitales eso no existe hace 200 años Samuel Hahnemann cuando se inventó la homeopatía podía creer en esas cosas porque era una teoría mística sobre la sanación y la cultura como la medicina tradicional china que era de las energías positivas y negativas pero no ahora conocemos bastante el organismo y sabemos que esas cosas no existen sencillamente no existen entonces cualquier medicina basada ahí puede ser extraña pero bueno podría curar lo que pasa es que la homeopatía se basa en la dilución extrema de algunas sustancias pero tan extrema que ni siquiera llega a haber moléculas y aquí entramos un problema con la química hace 200 años justo estaba naciendo la química moderna a medio abogadro estaba trabajando precisamente sobre ese número enorme que podía tener de moléculas una cantidad típica de gas y salió ese número abogadro y estaban naciendo las leyes que marcaron la química moderna hace 200 años cuando se publica el órgano de Samuel Hahnemann había una teoría de la enfermedad y del bienestar bueno pues recuerdo que se hacían sangrías para todo por ejemplo lo cual está muy bien porque si tú tienes una herida o una úlcera sangrante y te hacen una sangría lo más probable es que mueras pronto y rápido o muchas otras cosas es cierto que los tratamientos por ejemplo que había entonces contra la sífilis con vapores de mercurio y tal eran tan venenosos que mataban a casi todo el mundo los que no se morían de sífilis posiblemente enloquecidos enloquecían o morían de forma terrible por envenenamiento con mercurio a él se le ocurrió que la medicina debería tener unos principios naturales cogidos de la naturaleza con efectos básicos entonces tomando una ley muy antigua una ley mágica que es lo similar cura lo similar y usando esas diluciones extremas pues creó una teoría una materia médica que ellos llaman que desde entonces ha permanecido en esencia sin cambiar mucho se han incorporado cosas se han incorporado cosas pero en esencia viene siendo la misma teoría que no ha sido avalada nunca por ninguna investigación y que solo ha sido o se ha ido manteniendo gracias a que es un producto que se vende que se vende bien y que tiene cierta popularidad y que como alternativo vive mucho mejor porque no se le exige que cure nada al ser alternativo va a coger todos los digamos despieces de gente que ha pasado por el sistema y no se cura o no se queda a gusto y entonces pues lo malo es que tiene avales es que en nuestro país la homeopatía no es una cosa que hagan unos tíos muy raros y que están ahí así no es una cosa de curanderos que van por allí en un pueblo a darte unas hierbas o unos ahumerios o no sé qué no, no, no es una cosa de venta en farmacias avalada por los colegios de médicos practicada en España por médicos licenciados y colegiados y avalada además en los últimos años con cátedras y másteres concretos y pagados por los laboratorios homeopáticos que existen en las universidades españolas en un completo desmán sin embargo esto es con una completa impunidad una vez más estamos asistiendo a un tema claramente anticientífico se ha vestido de ciencia es más se ha vestido de ciencia académica ahora están sacando toda una nueva gama porque claro tienen un empuje de dinero nos dicen no, es que estas son empresas muy pequeñas en comparación con las grandes esta es otra de las mentiras no es David contra Goliat la homeopatía no es así las grandes compañías Smith, Clarkson, Karin y todas estas tienen divisiones de homeopatía no van a ser tontos no es el negocio primero y segundo los beneficios que tienen multinacionales o transnacionales como Doaron son muy importantes posiblemente no tan importantes como los de Pfizer pero sí muy importantes son grandes compañías con estrategias de comunicación donde además es muy sencillo porque no tienen que gastar nada en investigación todavía Pfizer o todos estos pueden decir que ellos gastan mucho dinero en investigar una molécula para hacer luego un producto en el caso de homeopatía no solo hace falta coger una pequeña parte madre del producto y empezar a diluirla 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 y potencialmente pues tomar agua pura o sacarosa pura o placebo sin embargo los medios de comunicación acogen ante esa popularidad que hay en Francia está recogida en el sistema de salud la posibilidad de usar la homeopatía bueno los medios de comunicación acogen con esa idea que este es otro factor también de análisis digamos la postura del medio ante un tema controvertido voy a dar un espacio al que diga una cosa y al que dice la contraria eso parece neutral pero no es neutral cuando la investigación muestra que realmente es una cosa y no la contraria dar el mismo espacio al opositor no es neutralidad es hacer una clara apuesta por el contrario esto es lo que ha pasado por ejemplo en debates sobre el tema del cambio climático a los negacionistas del cambio climático se les está dando casi la mitad del espacio en medios de comunicación cuando no merecían allá más allá de un 5% posiblemente si veíamos cómo eran las publicaciones en climatología ¿por qué pasaba esto? bueno pues por intereses de muchos otros tipos y en el caso de la homeopatía es otro de los grandes ejemplos en la Universidad Pública de Navarra tiró la piedra contra eso además conozco y colaboramos muchísimo con el rectorado pues no hay forma tienen un curso pagado por Barón un doble máster de especialización en homeopatía y no hay forma de quitarlo y no se va a quitar nunca porque les da dinero y además la gente va a ellos con lo cual lo mismo en la Universidad de Barcelona y tal sé que ayer os comentaban algo de estillós pero este es otro buen ejemplo es decir este tipo de ejemplos normalmente no salen tanto pero una persona que al final muere por ser bueno muere por un cáncer no muere por ser tonto pero evidentemente no se ayuda a poder adoptar una medida una cirugía que podía haberle estilpado el cáncer de páncreas en un estadio en que se lo detectaron porque le dio por la medicina natural védica y urbédica o budista o yo que sé pues estas cosas pasan he estado hace poquito en China y me comentaban por ejemplo los chinos que no son tontos han hecho una cosa para abaratar los costes de salud lo digo porque lo mismo lo vemos aquí en nuestro país dentro de nada los tratamientos con medicina tradicional china que son 100% chinos y que además son normalmente productos cultivados en China con lo cual tienen toda una red de negocios agricultura distribución y tal controlada que da dinero al propio estado la medicina tradicional china es gratuita para todos los chinos la medicina occidental la tienes que pagar entonces claro todo el mundo si no tienes mucho dinero pues te vas a lo que es gratis tiene un éxito enorme pero claro cuando tienes que ir a algo serio te tienen que hacer un taco te tienen que hacer esto pues tienes que pagar un 40% con lo cual han abaratado la factura sanitaria de China de una forma enorme lo digo porque yo me veo lo que la próxima cosa que va a hacer Anamato va a ser eso ya lo intentó en la unidad catalana hace unos tiempos del tripartito ya lo intentaron hacer casi meter en la red de asistencia primaria osteopatías quiropraxis y otros tratamientos completamente esotéricos para derivar pacientes en cierto modo que en las listas de espera de la medicina no fuera tan grande y esto era una forma además de favorecer el empleo médico somos seres racionales pero esto es lo que nos gusta pensar yo no lo estoy tan claro antes me refería a las encuestas de percepción social de la ciencia ellos hacían una ¿cómo se diría en castellano? una caracterización un clustering de las formas en que la gente responde ante estas encuestas y se encontraban con una división de la población española bastante curiosa lo pongo en los nombres que ellos dan pero explico un poquito para que veamos perdón que esto de la ciencia es un poco complejo perdón voy a hacer un check diez y media a qué hora oigo para como no me estáis callando sí, sí, sí no, no bien, bien yo es que pensaba que ya me había comido todo el tiempo cuando llego aquí es que ya me he pasado mucho pero bueno digamos la gente que demostraba un cierto interés y una valoración positiva de la ciencia en el sentido de que asociaba por ejemplo la ciencia con el progreso o con valores positivos venía a ser un 29% de la población algo menos de una tercera parte de la población es lo que ellos llamaban por científicos moderados los entusiastas los que decían que sí, sí habría que hacer más ciencia y tal se quedaban en un 11-12% es cierto que había también la misma proporción de población había gente que no se definía pero casi la mitad en total era un 47% de la gente tenía una visión negativa de la ciencia que ha ido creciendo en los últimos años una parte reconocía que no le gustaba pero que no tenía información no le interesaba de hecho no me gusta la ciencia no me gusta lo que están haciendo pero tampoco me interesa o sea no me canses con esto es importante pensar que casi una tercera parte de la población española piensa eso de la ciencia porque esto es un resultado de lo que hemos dejado que se vaya haciendo durante muchos años y había un porcentaje importante que era muy crítico con la ciencia pero que en las respuestas sobre las opiniones que tenía y sobre los conocimientos mostraban que realmente no tenían una información una información correcta sino que usaban argumentos erróneos para estar en contra de la ciencia asociaban por ejemplo la ciencia al incremento de mortalidad por cáncer cuando es posiblemente lo contrario al belicismo cuando no hay una relación así salvo en ciertos momentos de la historia humana es decir realmente había una posición que se estaba manteniendo entre el 12 y el 15% en los últimos años de cierta hostilidad hacia la ciencia promovida precisamente por esa por esa esa presentación a veces esgada de muchas de estas cosas teniendo en cuenta que muchas cosas de la medicina alternativa se presentan como una lucha contra el sistema no se habla de la medicina o de la ciencia oficial la ciencia oficial no nos cuenta la verdad para eso está cuarto milenio la posición oficial sobre el tema este y luego está la otra de los alternativos se les da una relevancia muy importante no digo que siempre la posición alternativa sea la mala ojo todo lo contrario yo soy muy alternativo en algunas de las cosas pero prefiero basar mi toma de decisiones en los argumentos y no en la popularidad o en lo que se presenta sencillamente a primer golpe de titular en los medios de comunicación ahora veremos por qué vivimos en un tiempo siempre se ha dicho ese refrán de quien da primero da dos veces no es verdad quien da primero da un millón de veces o sea es actualmente en la era de internet quien mete primero una noticia en la portada lo retuitean lo facebookean por todos los sitios tal no sé qué tal tal se posicionan en las búsquedas de internet y esto es una realimentación increíble rápidamente una noticia importa que esa noticia sea cierta importa que esté contrastada importa no no y no nunca es más los bulos viajan más rápido que las que las noticias de verdad hombre no todas hay noticias muy relevantes pero ojo el posicionamiento en los buscadores el posicionamiento en la portada de un medio de comunicación no quiere decir normalmente todo lo contrario que esa noticia que esa información sea de calidad sin embargo va a ser popular la gente va a hablar de eso que vieron el otro día o de eso que han dicho oye me han dicho que pasó no sé qué un ejemplo lo tenemos los muertos que se produjeron en el terremoto más tsunami de Japón están asociados a Fukushima a la central nuclear no los muertos estaban asociados a varios destrozos que hubo en centrales convencionales y otro tipo de problemas en carreteras y tal es decir no hubo muertos asociados al problema nuclear sin embargo a todos se nos ha juntado porque los medios de comunicación vendieron realmente esa imagen la visión que tenemos del mundo está evidentemente muy mediada por ese quien da primero porque luego aunque se retire la noticia aunque haya un retracto o aunque haya una explicación eso ya no va a ser nunca nunca va a tener el nivel de penetración que va a tener el lechoncillo este de los Windsor que digo yo el nieto del príncipe heredero del Reino Unido nació finalmente ayer pero la semana pasada estaba en la Universidad de Barcelona dando un curso que hablábamos sobre ciencias y pseudociencias precisamente y encontré una noticia del otro día que esta era de Terra de las predicciones que decían los astrólogos viendo cuando iban a ser el hijo de la señora famosa esta pues como iba a ser a través de porque era cáncer y bueno ya sabéis como son los cáncer ¿sabéis como son los cáncer? yo tampoco pero bueno son de alguna manera posiblemente porque lo dicen los astrólogos y hacen las tablas con la NASA ayer el otro día salí ahí bueno F preparó una nota de prensa en cuanto nació el Windsor este pequeñito el bebé real pues le pusieron ya el será carismático y sensible según los astrólogos F a cada nacimiento de un nieto del rey un nieto o nieta ha ido haciendo su caracterización astrológica también la numerológica y también la ¿cómo es la de los nombres? bueno pues la adivinación a través de los nombres Heráldica pero la heráldica es como más seria esto sería la heraldología vamos a llamarlo tiene un nombre ahora no me acuerdo como era pero bueno pues también como se llama Sofía las Sofías son todas digo sí, sí, claro todo el mundo conocemos los Javieres somos estupendos ese tipo de cosas sin embargo eso es una noticia podríamos decir es normal por ejemplo que un medio importante de referencia como la vanguardia tuviera un astróloga que es Guillemar Eguillor de cabecera y que cada vez que iba a haber un debate importante en el parlamento sobre el estatut y esto media página fuera como que decían los astros de la decisión porque esto lo hace la vanguardia o sea no estoy hablando de la gaceta o de esto estoy hablando de un diario que parecía serio veía ayer aquí ayer pasaba bajada de Pomplona por Viver Viver organizaron una noche de astrología y decía la típica noticia que es errónea porque a veces astronomía y astrología se confunden y dicen no, no, no era el ayuntamiento ha hecho pues eso unos talleres que van a hacer bolsos de anillas de lata ganchillo y clases de gimnasia y tal y hacer horóscopos claro que es más bonito para los niños en verano que hagan horóscopos este tipo de cosas son muy patéticas pero están ahí en el mismo año de la astronomía donde se ve internacionalmente en el Pelayo iba a programar un curso de astrología tuvimos que hacer una caja muy grande por ahí todo el mundo la Sociedad Española de Astronomía y decía hombre no es eso y menos en el año de la astronomía estamos celebrando el que finalmente un tío miró por un telescopio y descubrió que no era lo que le contaban sin embargo está ahí un tema voy a coger un tema ahora que está muy poco de moda eso es lo bueno de los temas que ya han pasado pero que estuvieron muy muy de moda en los años 80-90 pues Ricardo Campo que nos escribió dirijo una colección de libros he puesto por ahí en plan propagandillas y de vez en cuando por si os interesa unos libros que se llaman Vallatimo no sé qué Vallatimo yo le llamo la colección para hacer amigos la homeopatía Vallatimo la acupuntura Vallatimo el psicoanálisis Vallatimo la sabana santa Vallatimo los ovnis Vallatimo bueno el de los ovnis Vallatimo lo escribió Ricardo Campo y él habla de ovnilandia ovnilandia sería un poco este mundo en el que vivimos en el que si yo al mencionaros ovnis o platillos volantes ya todos habéis imaginado unos cuantos tipos de extraterrestres estas visiones del cielo que aparecen por ahí todos tenemos es una iconografía es un es un mito es un folclore completamente completamente metido desde el año 47 que son los primeros ovnis de la era moderna como suelen llamarlo se ha metido ahí sin embargo a pesar de que en los recuentos hablan de más de 11 millones de casos ovnis lo cual sería unos 7 casos de ovni al día en alguna parte del mundo no hemos tenido nunca ese embajador extraterrestre de verdad no de pega tipo de Carlos Jesús o alguna cosa de estas bueno que no sé por qué es más de pega ese que otro esto es como cuando dicen en ese titular de prensa que dicen detenido un falso vidente hay algún vidente verdadero no hay falsos videntes son videntes falsos videntes pleonasmo no hace falta nieve blanca ya sabemos bueno pues en el caso de los ovnis es lo mismo ¿quién nos ha contado? no hay ni un solo tornillo extraterrestre no hay ni una sola aleación que no exista con una composición isotrópica diferente de la de la Tierra o de la de los meteoritos que nos llegan no hay una tecnología desconocida puesta en práctica por esto ¿no? a pesar de lo que llevan vendiendo revistas como Más Allá Año Cero y tal desde hace un montón de tiempo y otros desde hace muchísimo tiempo más yo cuando era niño pues veía también a Jiménez del Oso y a Benítez y tal pues todo esto es un cuento pero el otro día el otro día en el ABC salía Alerta OVNI una alternativa para celebrar la noche de San Juan yo no sé si esto era una parte de esa idea que tienen los del ABC para que no haya una fiesta pagana por lo menos que miren extraterrestres ¿no? en vez de follar que miren al cielo yo qué sé bueno pero la cosa es que hay una cosa que se llama OVNI Spain que está por ahí en Facebook jol voy a hacer mucha propaganda pero bueno tenían esa alerta internacional ¿no? lo de las alertas OVNI es una cosa que se puso de moda en los años 70 Antonio Haseles estaba muy asociado a la radio nocturna sabéis que la radio nocturna y de fin de semana pues sigue teniendo ese tono de golferío y he hecho programas golfos hablando de ciencia y ellos hacen programas golfos hablando de esoterismos y cosas paranormales y tal entonces les ocurrió montar una cosa que ya había pasado en Estados Unidos que era en cierto modo convocar a toda la gente para que mirara esa noche para ver los propios volantes que a mí me gustaba mucho porque decía fíjate con las distancias tan enormes que hay en el cosmos una misión que viene desde Z Reticulino y que va a llegar justo a la Tierra tiene el detalle de llegar la noche en la que la radio no sé cuál organiza la alerta ovni pues si llega la noche anterior no se coscan de nada o la siguiente pero justo es la noche en la que estaba Antonio José Ález por supuesto se veían ovnis y tal y los convocaban y tal esta es bueno una especie de conventillo es un sarao una quedada como se dice ahora para dar popularidad a un tema pero desde luego no responde a la realidad de un fenómeno sin embargo ya digo esto es 2013 un tema poco esto y está ahí y ya digo y uno ve los blogs y la página web de Facebook de esta gente y están ahí además están convencidos de que hay una conspiración de que están ocultando todo el tema y así no círculos del cereal líneas de Nazca pirámides esta es otra de las manías de esta Unilandia que vivimos de los Patios Volantes que es pensar que todos los que vivieron antes que nosotros y en otras partes del mundo eran idiotas y no podían hacer unas pirámides grandes sin tener ayuda extraterrestres o no podían pintar quitar unas piedras en la pampa del ingenio en Perú en lo que es hoy Perú sin la ayuda de unos extraterrestres que estuvieran controlando desde sus platillos volantes como pasa con las mías de Nazca o hacen experimentos genéticos con las mujeres secuestrándolas y robándoles esas cosas adorciones o esas películas que nos dan a ver un ovni y tal y luego al final acaba siendo una campaña de publicidad de terra o una cosa de estas porque ahora cualquier imagen o cualquier vídeo que veamos es falso salvo que se demuestre lo contrario es decir hay técnicas de manipulación perfectamente válidas y no hay un vídeo de ovni verdadero sin embargo ya veis esto estaba puesto el otro día por ahí el caso Roswell fue real el otro día se celebraban hasta Google cambió su presentación el Moodle el otro día para hablar del área 51 y de todos estos contubernios de los extraterrestres desde los platillos estrellados y todo este tipo de cosas o sea que fijaros que un tema que no ha aportado nada al conocimiento del mundo no sabemos nada de lo que conocemos del universo ni de los viajes espaciales ni nada gracias a toda esta cosa de la ovnilogía o de la ufología en absoluto nada de conocimiento interesante solamente un montón de mangarranes que están ahí bueno el interés que van mostrando los trenes las tendencias de Google va a la baja pero de vez en cuando hay esos picos esos picos suelen estar asociados a la aparición en Youtube de algún vídeo de un verdadero vídeo falso de ovnis vídeo sobre Israel pum y de repente hay un pico todo el mundo hay y algún medio de comunicación lo remite lo retuitea lo pone y entonces todo el mundo se pone a hablar unos días de ovnis y luego se nos olvida es a la baja lo pongo como ejemplo de cosas que ni siquiera son noticias son evidentemente bulos y sin embargo a pesar de eso se mantiene ese ruido dentro del ruido de internet había un chiste que eran los de KXCD una tira que hay en internet que era muy buena porcentaje de la población estadounidense que lleva cámaras a cualquier sitio donde van en cada momento de su vida dice actualmente lleva todo el mundo una cámara vosotros de aquí me voy a caer yo aquí de cabeza seguro que salía en algún sitio grabado bueno me están grabando además pero bueno pero es difícil no sé si recordáis en marzo cuando este este bólido entró en la atmósfera en Rusia creo que era la cantidad de vídeos que había resulta que ahí la gente como no te fías de que te vayan a timar en los policías y tal todo el mundo lleva puesto una cámara en el coche y todo el mundo se va grabando constantemente todo lo que haga en el coche entonces afortunadamente pues para los investigadores la red española por ejemplo de observación de bólidos y meteoros y tal está teniendo una ayuda enorme porque aparte de las cámaras que están poniendo por todo el territorio para observar el cielo por las noches tienen la ayuda de un montón de cámaras de seguridad que a veces registran esos bólidos y que permite tratar mejor la trayectoria bueno pues es realmente improbable que apareciera por aquí que entrara algo en la atmósfera y no se descubriera es decir igual hace unos años todavía podías creer que era difícil que era posible pero no ni siquiera ya en los años 50 Estados Unidos y Rusia que tenían mucho miedo el uno del otro se la guerra fría establecieron un sistema por el cual cualquier pequeña cosa que irrumpiera o un pequeño estallido o una prueba nuclear pudiera ser detectada por sistemas de detección en cualquier parte del mundo actualmente lo son los registros sísmicos hablarían de cualquier cosa de estas nada de eso nada nada nos permite pensar que estamos siendo visitados por estas redes salvo que de forma deliberada consigan que no se pueda sacar fotos con lo cual entonces estamos en un razonamiento bastante circular otro tema que siempre me resulta curioso en los últimos años lo de la luna yo suelo dar a veces charlas a chavales de instituto y te encuentras con que un porcentaje normalmente más de la mitad de los chavales de un cuarto de eso o una cosa así creen que hay algo oculto en lo de la luna el otro día celebrábamos los 44 años del viaje del Apolo 11 de la llegada a la luna del Apolo 11 y mucha gente volvía a decir sí, sí pero eso fue un montaje o sea directamente implicadas entre un millón y dos personas de un millón y dos millones a lo largo de la década de los 60 estuvo trabajando directamente en cosas que fueron a la luna con lo cual tendrían que estar mintiendo durante 44 años cuánto dinero hay que pagar a alguien para que oculte esa verdad y no pensemos en los soviéticos que posiblemente era el doble de personas es más barato ir a la luna que mentir durante tanto tiempo sin embargo una y otra vez se repiten cosas como aquí creo que tenía un vídeo este era muy divertido porque perdón voy a ir por aquí atrás es que son muy patas creo que lo tenía por aquí bueno no sé si hay el sonido lo único bueno este no es tan relevante para el otro sí quería a ver si se ve si no lo olvidamos porque tampoco tenía mayor relevancia perdón aquí se me había olvidado decirte es el bueno si no le odios bueno pues da igual no muy bien esto de la gacha de fuentes que yo no es informática puedo matarla ya yo tampoco ah mira aquí está no 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 Era un montaje, era un típico fake. Esto es un vídeo falso de esos que hay muchos en Internet. Es muy bueno, tuvo un éxito enorme. Pero yo ya lo he visto una y más de dos veces puesto como prueba verdadera de que algo pasó. Hace unos años, una de las cosas que se dice, ¿por qué las sombras tienen diferente longitud? En el esto de la luna, las de tantas horas que estuvieron fuera, entre otras cosas pusieron una bandera. Entonces se dice que si la bandera ondea. No ondea, si uno se puede fijar en las fotos de la NASA. Cuando tú encuentras que en las fotos de la NASA te explican que esto no es un montaje, te dicen que estas fotos están retocadas. Y cuando las fotos indican que hay un engaño, son las fotos muy buenas. Es decir, el razonamiento no es nunca equitativo. Pero bueno, en un terreno que no es horizontal y que está inclinado, no hay ningún problema. Creo que se ve por aquí en otra parte como había, como las sombras se hacían más o menos mal. Fijaros que la bandera estuvo justo en las dos últimas horas, creo que era o así, se veía perfectamente con su forma, siempre con la misma. Lo cual sería improbable si hubiera aire en las diferentes fotos que se fueron haciendo, los diferentes reflejos, ¿no? ¿Por qué se veía más luz desde el suelo? Bueno, pues que la luna es muy reflectante y tal, y todas esas fotos trucadas, ¿no? Lo cierto es que se trajeron 500 kilos de rocas lunares, el otro día encontraron unas cuentas que venían por ahí perdidas, ¿no? Y esas rocas no son terrestres, no tienen una composición de nada terrestre. La forma que tiene la erosión de los granos de polvo lunares muestra que la erosión principalmente es a base de micrometeoritos que han ido chocando, que es una erosión completamente diferente de la de los granos de polvo de la Tierra. Y eso muestra, eso no se puede hacer en un laboratorio de la Tierra, no va fácilmente. Los espejos que hay en la luna se puede coger uno un láser y dirigirlos, esto se hace, y hay diversos proyectos que lo han ido haciendo, ahora se han ido publicando muchos vídeos por falta de presupuesto, pero uno puede comprobar hasta ahí. Había cientos de miles de radioeficionados que fueron recogiendo en directo las señales y con los retardos muestran que no era realmente un luna. Pero da igual, porque el mito, la duda, se sembró hace un montón de años y se ha ido repitiendo. Y los programas, de hecho, normalmente cuando hablan de lo de la luna, hablan siempre de esto de la conspiración lunar, ¿no? Entonces, pues acaba uno creyéndose. De hecho, William Carell, por encargo de Arte, del canal este de Cultura de Televisión Europeo, hizo un documentario, ¿cómo se llama el género? Un falso documental, en el cual, se llamaba Operación Luna, la cara oculta de la luna, en el cual decía que Stanley Kubrick había tenido un encargo muy especial en el año 69, y era que la NASA se había dado cuenta que podía ir a la luna, pero no podía filmarlo, no podía mandar las imágenes de televisión. Entonces, a cambio de proporcionarle unas lentes especiales con las que Kubrick podría filmar, a partir de ahí, sus escenas tenues solo iluminadas por una vela, con un barril, con todas estas cosas, le pidieron que, en unos estudios, hiciera la retransmisión de la llegada a la luna. Y entonces, era un falso documental muy divertido, y os lo recomiendo, si no lo habéis visto, se entrevistan a Kissinger, a un montón de políticos, familiares de Kubrick y tal, y todos ahí van contando, al final, en los créditos van contando que esto de una... que se están descojonando, están las tomas falsas y todo esto, ¿no? Los nombres de los militares implicados en el contubernio de ocultar todo y tal, son nombres de las novelas de Arthur Clarke, Philip Oumann y cosas estas. Es una cosa muy divertida y llena de pistas que... Sin embargo, por ejemplo, en el Festival de Cine Documental de Peralta, lo pusimos en unas jornadas dedicadas a los falsos documentales, y a pesar de que luego, yo lo presenté así sin más, y luego explicábamos dónde estaban, a pesar de eso, un buen porcentaje de la audiencia, la gente que había visto el texto, dijeron que no lo creían. Resulta que cuando se celebró el 40º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la luna, en Televisión Española eligieron precisamente este documental para poner el día de la llegada a la luna. A mí me llamó de casa y mi madre me dijo, oye, yo no sabía que Kubrick era el que había filmado todo esto, no, no, ni tú ni nadie, porque esto es un falso documental. William Kagan se ha pasado años diciendo que no, de verdad, que esto no tiene nada que ver con... Es cierto que todo esto, como siempre, como las buenas mentiras, tienen que usar datos de la realidad de forma exhaustiva. Es cierto que estaba entonces Stanley Kubrick muy cerca, porque estaba un año antes de la llegada de la luna, se había presentado, se había hecho 2001, uno decía el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues era realmente quien uno esperaría que firmara algo de la luna. Hace unos años, Eugenio Fernández Aguilar, que es un buen amigo y profesor de bachillerato, se encontró con que sus chavales querían saber más de él y siempre le decían que lo de la luna era un montaje. Y empezó con los alumnos a investigar realmente sobre esas 50, más o menos, pruebas de que no se ha ido a la luna para ver si eran ciertas o no. Y al final hizo La conspiración lunar vallatimo, es un libro muy divertido. Está gran parte de él, y además con los vídeos y todo eso, está en el... Lo tiene en su web, que es Ciencia para el siglo XXI, un blog muy recomendable de ciencia. Y además, bueno, pues tú vas a la parte de la conspiración lunar y es divertidísimo, porque a pesar de todos los años que lleva contando y explicando las cosas de que esto de la luna es más sencillo oír que mentir y tal, no sé qué, a pesar de todo sigue viendo a la gente diciendo que usted está intentando engañarnos y conoce la verdad. En una serie que hizo Juan José Jiménez para emitida en televisión española durante dos veces, en la época Nari y en la época Zapatero, para rentabilizar bien los dos grandes partidos, afirmaba disponer de unas imágenes inéditas de la NASA que mostraban la verdad de lo que habían encontrado los... Porque toda la historia de la conspiración lunar era que llegaron allí, pero no fueron al Mar de la Tranquilidad porque fuera tranquilo o tuviera un buen nombre, sino porque realmente sabían que ahí había unas construcciones extraterrestres. Y Benito tiene los datos. Ay, yo creo que... A ver, ahora voy a utilizar esto. Perdona que... Es que como no se usa esto... Soy yo, ¿eh? La culpa es muy alta. Según Miguel de la Roja, varios seres muy altos, y llegó el momento culminante. El verdadero objetivo de la 11. La secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. No, 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 no. Esta fue la verdad. La única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Merlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí del águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras, igualmente filmadas por los restantes apodos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes ondas. Bueno, este es el tipo de verdad periodística que se ha ido haciendo sobre el tema, ¿no? O sea, es rame... Esto está emitido, bueno, luego es un vídeo que se ha repartido, se ha vendido con diferentes periódicos, en este país también. Esto se emitió en televisión española. Dos veces. Y luego se ha vendido y tal. Y esta es una de las autoridades periodísticas del mundo de lo oculto y lo paranormal. Él no ha querido reconocerlo. Él dice que... Él en ningún momento dice que esas sean imágenes de la NASA real. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hizo fue con ese documento que se lo pasó a Mirlo Rojo, que es un contacto suyo en la CIA, crearon esta animación similar a la esa, pero porque no tiene autorización para dar esa verdad. Por favor. Antes se le pilló un mentiroso con cojo, le decía... Evidentemente, hay otros que no se creen tantas cosas y hace unos años se veían las misiones lunares, veían ahí los restos. Se ven poquito, pero ahí están los restos del Apolo 11, ahí está el módulo Irel, que se quedó en la Luna y tal. La primera basura extraterrestre que hemos dejado en la Tierra. Otro ejemplo que quiero poner de la responsabilidad deliberada de algunos periodistas que además son premiados por los periodistas, por la Academia de Televisión la premió varias veces, aquí el Gémero de Portal, presentó el caso... Vamos a verlo aquí. Vemos un trocito de la secuencia. El caso del cosmonauta fantasma. Les hablaba del cosmonauta fantasma, un nombre inquietante para una profesión llena de secretismos, por lo menos en la vieja Unión Soviética. Y me explico, en el año 2001, el periódico Pravda, organismo oficial durante tanto tiempo de esa zona del planeta, afirmaba que ni más ni menos había habido tres personas, los nombres en un principio eran X1, X2 y X3, es decir, anónimos, que habían sido lanzados al espacio antes de Yuri Gagarin y que habían muerto por la descompresión. Si esto es verdad, estos informes fueron ocultados durante 40 largos años. Pero es que la perestroika desempolvó otras historias igualmente apasionantes. ¿El cosmonauta fantasma? ¿Quieren conocerlo? Pues aquí tenemos una foto donde realmente está. Ha investigado este asunto nuestro compañero Gerardo Pelas. Gerardo, buenas noches, amigo. Hola, Iker. Muy buenas noches. ¿Qué es esta foto? ¿Quiénes son estos hombres? Esta foto corresponde, en la época, en plena Guerra Fría, para situar a la gente, cuando había una batalla campal entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la llegada al espacio, cualquier cosa, cualquier suceso que rompía un poco todas las estrategias era considerado un fracaso y cualquier triunfo, evidentemente, se ensalzaba más de la cuenta. Pues esta foto corresponde a un grupo de cosmonautas rusos en la puerta misma del Kremlin, posando ante los periódicos y los medios de comunicación soviéticos. Y en esta foto hay algo muy curioso. ¿En quién tenemos que fijarnos, Gerardo? Tenemos que fijar en la persona que está en el medio. Concretamente, se llama Iván Istosnikov. Istosnikov, un cosmonauta. Un coronel cosmonauta, efectivamente, del ejército ruso. Y ahora, cuando nos pongan nuestros compañeros en la siguiente foto, ahí está, vemos que ha desaparecido por arte de magia. Y esta es la fotografía que a nivel oficial se publica en todos los dosieres, libros, periódicos, no la real. Efectivamente, es la fotografía que la política soviética difunde en todos los estamentos y la que figura en cualquier archivo, en cualquier libro, en cualquier revista, en la que ya Istosnikov... Impresionante que con el tema de la perestroika se lograra saber la historia de Iván Istosnikov, este cosmonauta fantasma del cual, en una subasta, casualmente, se habían encontrado muchos materiales. Era este, hay fotos de él, con los trajes habituales que llevaba. De hecho, esta foto es muy parecida a una foto de Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio, pero con la cara de Istosnikov. Subió un perro que también desapareció en el espacio. Hay algunas fotos que se lograron retransmitir a la Tierra, muy parecida a un dibujo precioso de Tintín en el espacio que hay. Yo tuve esta exposición de los documentos de la perestroika, se llamaba Cosmos, y estaba producida por la Fundación Arte y Tecnología de Telefónica. La Fundación Arte y Tecnología de Telefónica. Era un trabajo increíble. Se veían estas pruebas, como veíamos esta foto, y la otra foto donde no estaba Iván Istosnikov. Estaban las pruebas, incluso teníamos un trozo de material radiactivo que se había conseguido rescatar en una misión posterior que intentó recoger los restos del cosmonauta que se habían perdido en cualquier caso en el espacio. Estaban las partidas que mantenía con Baikonur, con el centro de control en la Tierra, con el ajedrez y las partidas que más sostenía, y un montón de memorabilia de objetos, de recuerdos de la misión que se ha venido recopilando gracias al trabajo de esta persona que guardaba cierto sospechoso e inquietante, digamos, Carmen, inquietante parecido con Iván Istosnikov, que se llama Joan Foncuber, periodista, fotoperiodista, artista, y que desde un montón de años atrás lleva investigando cosas como las sirenas que había en el río Tormes, en el río de Salamanca, o los milagros que unos monjes de Carelia eran capaces de hacer produciendo poderes mentales u otros tipos. Su reflexión, como profesor de comunicación, ha sido siempre que no es verdad que la imagen sea siempre real y que la manipulación que el periodismo puede hacer, el periodismo de imagen puede hacer, es muy importante. Como muestra, ya digo que ha hecho exposiciones sobre las sirenas del Torme, sobre los milagros y sobre muchas cosas, hizo esta de Cosmos donde Iván Istosnikov, Iván Juan Istosnikov en ruso es fuente escondida, Foncuber, él mismo se presentaba en todas las fotos, era él mismo, las pruebas en los catálogos y tal estaba escrito al trasluz, todo es falso, todo es falso, todo es falso. El juego era que no lo dijera nadie. De hecho, a mí me vino un delegado del organismo de protección radiológica al gobernador de Navarra con un detector Geiger diciendo pero ¿cómo puedes tener una piedra? ¿Cómo has podido tener aquí una muestra radiactiva? Digo yo, por favor, es un puesto de piedra, sin más, que nos hemos puesto aquí diciendo, poníamos una nota, embarazadas no acercarse, puede ser radiactivo. Y bueno, pues nos vino un contador Geiger y comprobó que era especialmente radiactivo. El juego, lo curioso, es que tú metes Iván Istosniko en Google y te salen no menos de 100 referencias a Joan Foncuberta a una exposición que ha viajado por todo el mundo y que ha sido, en los años 90, un gran trabajo sobre, ya digo, esa reflexión del fotoperiodismo sobre la realidad inventada, la realidad ficticia. Ahora ya, en la época, podríamos decir, en la época del inicio de Photoshop, ahora ya en la época actual, pues todavía esto ya no tiene ni sentido. Pero era bastante curioso. Por supuesto, cuando ese programa se emitió, tal como lo presentaba, era todo cierto, era una investigación que había hecho su compañero Gerardo Peláez. Qué curioso, qué impresionante, se ha podido saber gracias a esto, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto. Eso estaba transmitiéndose una y dos veces. Cuando alguien me dijo, oye, que está saliendo lo de vuestra exposición en el desktop, dije, no puede ser. Le llamé inmediatamente a Joan Foncuberta y el día siguiente publicó una carta en el país diciendo, ya tardó en suceder, pero finalmente sucedió, alguien se creyó que esto era cierto. Estas mentiras las hacemos, decía, para que alguien acabe creyéndose que era cierto. ¿Qué pasó la semana siguiente en el programa de Iker Jiménez? Pues que, evidentemente, a través de las redes y tal, todo el mundo, no sé qué, ya están los estéticos machacando, qué envidia le tienen a Iker Jiménez, que tiene mucho éxito de audiencia y tal. Y entonces, pero aún así, ha salido en el país, que es el propietario también, bueno, de la misma empresa que tiene 4, que es donde se metía. Gracias a ti, Iker. Por cierto, que ahora, si me permiten el juego de palabras, pasamos del prenauta al cosmonauta fantasma. La verdad es que tengo que agradecerles la cantidad increíble de mensajes, de cartas, que muchos amigos de Cuarto Milenio nos han enviado intentando que sepamos lo que era, en definitiva, una auténtica leyenda urbana cósmica, que también las hay. Hablábamos de cosmonautas perdidos y hablábamos de la historia de Istosnikov. Bueno, pues estos amables amigos nos decían que eso, en realidad, tenía un origen que es digno de otra historia realmente extraña. Una exposición de un fotógrafo célebre en Cataluña, Joan Foncuberta, que hizo un trabajo muy polémico, mezclando realidad y ficción y creando esta historia de ese cosmonauta perdido que aquí recordábamos. Desde luego, que tengo que agradecer enormemente que nos hayan desvelado esta historia, pues bueno, simpática, curiosa, y también decir muy claramente que hemos recibido muchas cartas, mensajes de observatorios, incluso militares, que nos invitan a hacer cuarto en milenio y desde allí. Les tomamos la palabra, ojalá en la próxima temporada podamos hacerlo y desvelamos así la curiosidad. Eso me lo dedicaba a mí. Me lo dedicaba a mí que el año anterior le había jodido una alerta ovni y había conseguido que los observatorios astrológicos y los planetarios no colaboraran con esto. Porque otros fines siguen llamando. Lo gracioso es, ya veis, que en ningún momento reconoce que toda esa pieza que había llenado 20 minutos de programa la semana anterior era falsa, engañosa y estaba hecha con el culo. Porque solo bastaba con mirar en cualquier buscador y saber la verdadera historia de Iván Estos. O sea, no es que se lo desvelaran a algunos amigos que se habían puesto en el tanto con ellos para hablar de esa leyenda urbana cósmica. No, no, es un ejercicio deliberado de mala praxis periodística. Pero bueno, este es el tipo de cosas que alguno puede decir bueno, visto lo que está pasando en el periodismo en política, en economía pues tampoco te vas a quejar de lo que pasa en estos temas. Claro, viéndolo así pues sí es cierto. Bueno, vamos a ir concluyendo porque yo creo que ya he hablado demasiado y hay muchísimos más temas yo sé que esto es muy sesgado y he cogido los que me vienen bien así y me apetecía, pero en cualquier caso. Decía James Rutherford que es un físico y que se ha encargado y además didáctico y profesor y enseñante de la física le encargaron en el año 86 la Asociación Americana Estadounidense para el Avance de la Ciencia la principal asociación científica estadounidense y de hecho del mundo en el número que es la que publica la revista Science se planteó un grupo cercano a la dirección que además habían sido asesores de Carter, creo de ciencia ¿qué debería saber un ciudadano americano en el siglo XXI que no se estaba enseñando que tenía que ver con la ciencia? Había habido en esa época unos estudios por ejemplo que mostraban que de los 100 términos científicos que principalmente aparecían en un periódico había hecho New York Times por ejemplo un estudio los 100 términos que aparecían en el periódico a lo largo del año solamente 37 algo más de una tercera parte se estudiaban en la enseñanza arreglada el resto eran términos que no que la gente podía llegar a conocer gracias precisamente a los medios de comunicación entonces el proyecto 2061 es un proyecto que pretendía crear un poco ese sílabos qué es lo que un ciudadano informado del tercer milenio debería conocer y él planteaba además que esto era una cosa muy necesaria para la democracia esa unión que comentaba un poquito al principio pero lo resumía en una frase decía en el futuro depende realmente de que la ciencia se abra al público en general mientras nos puedan vender modas pseudociencias o engaños con la apariencia de ciencia porque no somos lectores críticos mientras la ciencia no tenga más que una importancia subsidiaria en el resto realmente es muy difícil que podamos tener realmente una información científica en el sentido estricto de la palabra crítica también con todo lo que por eso para terminar me había mencionado un poco antes a James Let que entre otras pues tiene esa ciencia razon y antropología él proponía sus ladronzuelos le llamaba filters en inglés para plantearnos cuando vemos una noticia y es un poco lo que quería así lanzaros quizás como recomendación a la hora de analizar algo si podemos plantearnos seis preguntas algunas bueno pues tienen terminologías un poco específicas pero yo creo que pueden ser comprensibles la primera es la F la falsabilidad se trata en cierto modo de hacer esa pregunta que la epistemología se ha planteado que Popper se planteó como uno de los criterios de demarcación de lo que es ciencia y de lo que no y la ciencia se hace preguntas sobre si es cierto esto o no y vamos a pensar en experimentos que pueden demostrar que no sea cierto si no puedo realmente demostrar o plantearme preguntas que puedan decir si esta teoría es cierta o no muy posible no es una teoría científica sino una teoría dogmática hay una cierta discusión en el campo de la filosofía y la filosofía de la ciencia es un campo muy activo a lo largo de este último siglo y no todo el mundo está de acuerdo con estos criterios de falsabilidad pero en cierto modo no es descabellado es decir pensar por ejemplo en una explicación tipo psicoanalítica todos los varones tienen tendencias homosexuales más o menos reprimidas uno dice oye yo soy completamente heterosexual las tiene reprimidas pero a mí no me gustan los tíos tuviste tu fase anal seguro que me lo estás repartiendo con cierta con cierta violencia porque te molesta y te me dicen claro que me moleste pero ya decía yo y los que tienen tendencias homosexuales menos menos reprimidas poder a demostrar es decir se puede falsar esa afirmación de las tendencias homosexuales reprimidas de los hombres o de la envidia del pene de las mujeres o de todas las tonterías que hacen los psicoanalíticos no no son falsables no son teorías científicas son modelos semánticos digamos bellos o así que pueden dar para hablar pero no no realmente es la base de un conocimiento de la conducta humana la falsabilidad por lo tanto es una herramienta no siempre no siempre es fácil uno no tiene leí ayer que por ejemplo se ha encontrado en el telescopio este que han puesto en el polo sur y que investiga la radiación cósmica en fondo han encontrado han puesto unos detectores polarizados y gracias al estudio de la luz polarizada que viene del primer momento en que el universo se hizo transparente cuando tenía unos 370.000 años de edad la polarización habla de que posiblemente la materia y la energía es una cosa increíble es decir yo eso no lo puedo falsar en casa por eso dependo también de que haya sistemas de publicación y sistemas de debate y de crítica entre los científicos es decir no es fácil tampoco pedir siempre falsabilidad pero a veces sí nos podemos pensar es decir esta teoría que nos venden realmente tiene ese aval de que alguien ha reflexionado sobre si es sobre si es científica o no hay un paso también fundamental que a veces se olvida y es si realmente se nos presenta algo con una cierta lógica es decir a veces por ejemplo se suele decir las el ciclo menstrual de las mujeres está asociado a la luna ¿por qué? y la línea de argumentación que suelen decir es bueno tú no has visto las mareas nosotros somos un 60 y tantos por ciento de agua hablamos del ciclo menstrual que es una cosa líquida y entonces la luna ¿cómo no va a tener influencia? eso en plan lógica aristotélica tiene la misma ese logismo que nos parece tan razonable y que lo habréis oído posiblemente alguna vez mencionado es de la misma calidad de los perros tienen cuatro patas los gatos tienen cuatro patas luego los gatos son perros es así no es A entonces B tal tal y dices no se sigue no es una consecuenciología sin embargo hay cosas que tienen la apariencia de eso y que sin embargo son incorrectamente son incorrectas lógicamente gran parte o sea cuando te pones a pensar en los poderes paranormales cuando yo tengo aquí una carta y alguien ha adivinado qué carta era lo ha hecho porque me ha leído la mente que yo estaba viéndola porque su campo de energía es capaz de dar la vuelta y verlo hacer una especie de visión remota porque se ha adelantado en el tiempo y ha visto cuando yo le daba la vuelta y entonces he ido hacia atrás en el tiempo y lo ha contado ¿cuál de las explicaciones es válida? Hombre no es lógico no hace falta igual es que se me ha reflejado la carta en la gafa puede haber una explicación convencional más hay un aspecto que que no conviene desdeñar y visto los ejemplos que veíamos de falta de honrade periodística o de falta de honrade científica como en el caso de Witt y así no siempre no siempre las cuestiones se nos presentan no son de buena fe es decir tampoco tenemos por qué sospechar siempre del vecino decía Carl Sagan que posiblemente si tu vecino te dice que detrás o en el garaje tiene una Harry Davinson de 70 y tantos pues le puedes creer o no y si te gustan las fotos pues quedarás con él para verla pero si te dice que tiene un unicornio por mucho que te lleves bien con el vecino y compartáis unas birras pues habrá que pedirle una buena demostración de que eso no es un caballo pintado con un con un arbal es decir que por qué te va a contar alguien eso es decir está siendo honrado está en una cierta digamos sana y creo que además presentación de los datos hay posibilidad de autoengaño en otros casos alguien podría decir también traducirlo ¿qué me quiere vender en el fondo? ¿me está vendiendo un tratamiento una dieta una nueva medicina un no sé qué? la cuestión de la replicabilidad que lo comentaba antes en alguno de los casos es muy importante y es uno de los procesos que más que más cuesta que más cuesta hacer entender sobre todo en la comunicación por ejemplo de las investigaciones en medicina cuando sale desarrollan o han descubierto el gen que no sé qué hasta que a pesar de que ese mismo día y en la presentación de esa noticia dicen bueno de aquí a que esto puede suponer la existencia de una vacuna o de una terapia y tal pueden pasar 10-15 años o tal pues evidentemente la gente ya está y al día siguiente está preguntándole al médico a ver si ese gen le pueden curar con él o no las cosas no se interesan y son rápidas el proceso el proceso ese lento de comprobación de crítica de la ciencia es un tema que nos asusta incómodo pero hay que pedir tener aplicabilidad es decir ¿qué pruebas hay? ¿quién ha hecho esos estudios? no, no sabéis que el año pasado esos estudios de un grupo francés con unos ratones que tras ser alimentados con alimentos transgénicos morían de muerte horrible en un grupo de Seralini y tal ¿está replicado ese estudio? no ¿es fiable? no ¿es honrado? no ahí se podrían llegar a muchas otras conclusiones pero solamente en la cuestión de replicabilidad debería haber exigido muchísimo más que lo que pasó como veis que pasó fue un boom mediático del tema que incluso el gobierno francés llegó a hacer medidas de decir oye esto hay que pararlo y a ver qué pasa una vez más y luego el filtro se le acababa en la suficiencia es decir si las pruebas que nos dan son suficientes a mí siempre me maravilla que los homeópatas por ejemplo dicen no, no ¿cómo puedes explicar que en una cosa que ha estado diluida, diluida, diluida y no hay ni una sola molécula tenga el efecto? dices bueno porque el agua tiene memoria ¿no? hombre si vamos a cambiar todo lo que sabemos de la química todo también una cosa más suficiente ¿no? o sea no me des solamente que tú vas a meter pastillas es decir si tú me estás diciendo que los ovnis nos visitan y que son de una generación o son de una civilización de no sé dónde porque hay un testimonio de una persona que ha visto volar no sé qué es también una cosa más fuerte o sea me estás dando posiblemente la noticia más importante de la historia de la humanidad y es que no estamos solos en el universo y tú me das un testimonio de tan poca calidad que es una misión y encima es un programa que ha hecho que Jiménez yo qué sé dame una prueba realmente es lo que decía Martin Garney que hay afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y que el mismo Hugh se planteó cuando hizo su estudio de los milagros decía un milagro es aquel cuya explicación convencional resulta más milagrosa que el propio milagro una especie de perogullo pero aquí a veces nos tenemos que plantear eso es decir si la explicación para poder explicar un fenómeno raro sorprendente o nuevo es mucho más compleja mucho más esoterica o involucra nuevos criterios o nuevos conceptos que no tenemos pues igual hay una más sencilla un poco eso que se llamaba la parsiconia científica o la navaja de otra a veces no digo que estos criterios nos puedan mantener aparte o libres de que nos la den con queso no una y otra vez nos la darán con queso pero no se exigen el gran problema que tienen es que eso exige trabajo es decir comprobar críticamente alguna afirmación que nos hacen exigen trabajo y tiempo no tenemos normalmente ni ganas ni tiempo de hacerlo y nos gustaría que alguien hiciera ese trabajo también con nosotros que no esté mal tampoco que haya reglamentaciones o que haya códigos deontológicos que velaran un poquito por eso yo comprendo que pedir eso en una sociedad tan compleja como la que vivimos donde la inmediatez lo es todo y todo esto pues es difícil comprendo que este discurso moderno que lleva a la ciencia casa malo en esta sociedad que vivimos en cualquiera yo creo que es una cosa reivindicable por mi parte en esta parte le ponemos fin y no sé si tenéis alguna pregunta tenemos algún momentillo todavía aplausos 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 yo tengo una pregunta o sea me ha sorprendido esto de lo de que si el hombre han llevado a la luna o no han llevado ¿quién y qué gana la gente que hace estos muros? yo creo que esto responde a un todos nos gusta ser más listos descubrir un contubernio oculto nos gusta en cierto modo nos vemos reivindicados como ciudadanos más listos que la CIA y esto nació un poco así en el año 63 se publicó el primer libro digamos que hablaba de que esto había sido un montaje Aldrin hace unos años sacó dándole leches a un tío llevaba 20 años persiguiéndolo diciendo cuente la verdad cuente la verdad y le digo la verdad te voy a dar dos luego le pidió perdón porque la gente no se tiene que hacer eso pero es comprensible que si tuvieras 20 años con un tío detrás que siempre te pedía eso yo creo que esto es esa sensación de que si tú cuentas eso eso es lo que dice la ciencia oficial pero yo creo que hay algo detrás todos nos gusta hacer eso lo hacéis todos lo hago yo mucho no te creo yo creo que hay algo detrás y lo de la conspiración una responde un poquito a eso por eso vende por eso es más llamativo quizás porque la presentación de la noticia es decir que el 20 de julio de 1969 el Apolo 11 se posó y tal pues es historia para los que vivimos en aquella época y emocionados y queríamos ser astronautas no es historia es nuestra vida a mí me encantó eso y me indigna muchísimo pensar que hay gente que piense que eso es mentira pero yo creo que responde un poco a esas ganas que tenemos siempre más listas si ves no sé qué fíjate la administración Obama que ha jugado con algunas cosas a eso de vender transparencia ya sabéis que esto luego al revés pero bueno hizo a través de la web la Casa Blanca si un montón de ciudadanos pedían algo pues hacía una respuesta la Casa Blanca responde entonces un montón de gente dijo oiga es verdad es mentira lo de la Apolo 11 es mentira es mentira es mentira es mentira y hicieron un comunicado por favor y habló el Golden en el administrador de la NASA diciendo de verdad que es todo verdad y luego hicieron otro de verdad que no sabemos no tenemos ningún contacto con extraterrestre respuesta de todos los medios de comunicación al ver ese comunicado ah si dicen ya será que están ocultando algo los gobiernos nos engañan los militares nos ocultan está claro entonces ¿por qué dicen eso? porque ya estarán ahí mintiendo o sea ese es el sentimiento que tenemos yo creo que eso favorece la duda o tal Hernando yo puedo entender que se haga pseudociencia cuando uno puede tener un beneficio económico como la hemiopatía la astrología etcétera efectivamente el comentario que hace Isabel es que ¿qué se gana con esto? yo creo que esto es la prueba evidente de que Einstein una vez más tenía razón por su infinitud de la estupidez humana es decir nosotros como seres humanos yo ayer hablé también de la llegada a la luna pero lo traté como un gran hito científico y dije una frase que más o menos era que mandar un cohete a la luna era muy fácil porque las leyes de la gravitación universal es decir la ciencia lo demostraban lo difícil fue y lo inteligente de los que también puse el caso de los científicos y tecnólogos de la NASA fue hacer volver a la polotriz eso sí que es un hito científico impresionante y claro nosotros como seres humanos deberíamos estar orgullosos y evidentemente las pruebas son tan evidentes de que el hombre ha pisado la luna las rocas yo las he visto porque estaban unas muestras expuestas en la ETH de Zurich y allí estaban y yo creo que tenemos que estar orgullosos como seres humanos de haber conseguido ese hito sí sí yo creo que es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad quizás ese es otro factor que me enfada también especialmente de este tipo de visión pseudocientífica del mundo es que desdén por la propia historia y los propios logros de la civilización y así es un ningunearlo así sin nada a cambio pero si posiblemente es un fenómeno de la estupidez y un mal yo quería saber qué piensa de los bulos sobre los bulos porque lo del hangar cuando se vio que madera en la luna tal empezaron a decir que los nazis habían construido una base y la habían tenido que abandonar entonces de una mentira sacan otra mentira sacan otra mentira esto es la conspiranoica es una especie de casi de teología casi habría que hacer una especie de taumaturgia con el estudio de las expresiones es increíble fenómenos como Rafa Pal en España no sé si habéis oído hablar alguna vez metéis en Google exopolítica o congresos te encuentras de repente a una gente no solo en España en muchos países pero en España se le pusieron de moda tanto que por lo menos una vez al año montan en Sitges un congreso al que cogan ciento y pico euros y se les llena de personas trescientas y pico personas pagan ciento y pico euros por ir a hablar a gente que dice que la historia está de los reptilianos sabéis que estamos siendo gobernados por gente que es reptiliana como lo de V es cierto da igual por supuesto el 11M el 11S el 12 el 13 todos los estos no son cosas casuales los terremotos no son cosas casuales sino están provocadas los desastres climáticos están generados y todo eso está hecho por un gobierno en la sombra los illuminati lo puedes meter desde la inquisición la teoría de la conspiración la puedes meter todo y tendrás siempre pruebas suficientes para crearla pero ojo al final dentro de las teorías de la conspiración no hay una falsabilidad nada porque fíjate pasa un poco como lo que decía lo que decía Richard Dawkins con la discusión con los creacionistas que no tiene sentido yo con un conspiracionista no puedo discutir yo personalmente no me creo tu rollo y eres feo no es que es verdad es el mejor argumento que te puedo decir no me interesa porque es como los los creacionistas de la tierra joven o sea los literalistas bíblicos y tal que siempre dicen no es que faltan los fósiles transicionales entre peces y aves aparece uno no bueno pero falta entre este y el otro siempre va a haber huecos la ciencia o la ciencia de los huecos es decir la ciencia nunca llenará todos los huecos en la historia del universo ni en la historia del conocimiento ni las cosas tienen una explicación 100% completa ni perfecta eso no es ciencia no hay manera pero eso se percibe mal desde la sociedad parece como que la ciencia renuncia a a a a a confrontar a esos temas y yo creo que no habría que confrontarlos el gran problema en el tema de las conspiraciones y de todo eso es que ya digo es que por mucho que expliques una cosa lo de la luna no tiene ningún sentido ya pero bueno bien lo de la luna déjalo pero es que tengo esta otra cosa de repente fíjate que curioso y sacan una coincidencia o sacan tal entonces yo todavía no les sigo porque me aburren muchísimo no aportan nada o sea cada cosa que hay luego hablaremos del fin del mundo ya estábamos diciendo aquí que esto el 29 de mayo pasado en Estados Unidos cerca del cerca del Capitolio en un hotel se hacía una convención que fue renunciada en todo el mundo se va a dar a conocer finalmente la verdad sobre la presencia extraterrestre en la tierra dirigentes de todo el mundo tú buscas ahí en en UFO Exopolitics y tal no sé qué bueno es impresionante el mundo va a cambiar el 29 de mayo oye estamos a julio a finales de julio no ha cambiado sí que fueron cuando dijeron que políticos alemanes iban a desvelar todos sus secretos militares sobre los sí tú has oído algo de los locos no igual que lo de Rusia entonces espera ¿sabes por qué no se ha sabido nada? porque los han callado claro no es porque no tuvieran nada que contar no no es porque no han callado ahora venden el DVD de las reuniones que hicieron no pero igual que lo de Rusia lo de los bólidos que ya la gente fantasiosa de que los Saiyans iban a llegar a la Tierra también tenía yo por ahí una cita muy buena de Jimena Deloso del año 83 diciendo muy dentro de muy poco vamos a tener la confirmación de que de que el tema de los ovnis no solamente es la evidencia sino que va a suponer un cambio radical para la especie humana se murió el buen hombre y ahí se vino no o sea realmente no tiene sentido pero ese tipo de afirmaciones se hacen porque hay otra cosa que es muy humano que se nos olvida tenemos poca memoria y entonces nos pueden estar contando una mentira y repetirla tres veces al año y tampoco vamos a mirar la hemeroteca y de eso nos olvida hasta la NASA de Monsagüema que nos produce un variante al año porque saben que luego nos olvidamos y ya salen noticias o esa noticia de la Voyager está dejando el sistema solar la publican dos veces al año y cada vez siempre llega a los medios de comunicación y dicen que bueno se está yendo digo sí lleva yéndose ocho años porque el borde del sistema solar no es aquí está usted dentro y aquí está afuera pero no ese tipo de conspiraciones y tal no tienen una solución salvo que se les confronte ante el hecho que no aportan ni una sola prueba eso que me dices no es una prueba es una tontería ¿por qué? ¿por qué voy a fiar tú? ¿por qué me lo dices tú que es cierto? no porque fíjate que el número 25 que aparece en este documento y me acuerdo eso en los años 80 que estaba muy de moda todo el tema de que los gobiernos ocultaban los conocimientos de los ovnis y tal se presentaban en Majestic 12 y todo ese tipo de contubernios que había habido en los años 50 con el estudio de los ovnis se presentaban como pruebas yo recuerdo y eso lo he visto hacer a este señor mayor que luego tenía una hija que también publicaba libros bueno, gente de esa del mundo de los ovnis que se me olvidan los nombres se presentaba como prueba una fotocopia de un documento que estaba todo tachado ¿ves? lo que nos oculta y decían no, no veo en Estados Unidos el acta de libertad de información ha permitido que todos los informes ovnis se desclasificaran y se fueran conociendo no había nada en España el mando operativo aéreo acabó dando lo que había sido el ejército del aire pues acabó liberando poniendo a disposición de los investigadores que lo pidieran un montón de información de cientos de casos ovnis que habían sido muy famosos no hay nada en Inglaterra se ha hecho en Francia se ha hecho en Canadá en todos los países han ido liberando esa información antigua y tal tapando aquello que no querían que se contara y entonces ahora es la ciencia de las manchas ¿ves? esto que está tachado aquí es donde contaba la verdad o será exacto la teoría de los expedientes X ha funcionado también muy bien ya sabéis que España no fue el único pero fue un país donde más donde más se creyó la gente la serie que era una serie de ficción y no, no, no aquí los expedientes X se convirtieron en Neymotiv y muchos programas de radio y Bruno Gardeñosa Javier Serra todos estos los vendían como ciertos es que lo hice hasta mal es un personaje de ficción bueno, yo tengo un libro que se llama el guía del cantador de la organización de OVP es un libro que es un libro que es un libro como guía del organismo es una idea que te explica cómo te explica cómo fabricarte un gorro de papel al bal para que no te absorban las radiaciones cómo fabricarte un detector de radiaciones OVNIs los mejores lugares de España para ver OVNIs porque hay una línea interestelar que tú dices pero yo me lo leí si no lo he hablado hubo una época en la que estaba muy de moda los contactados el contactismo esa gente que tenía relación con los extraterrestres y yo siempre a lo largo de los años 80 y 90 me encontré con unos cuantos contactados siempre les pedía algo y me decía esta gente que ha viajado por toda la galaxia ¿tiene algún remedio contra la estupidez? ¿qué sistema económico tienen? ¿creen en Dios? yo qué sé nunca le daban respuestas interesantes antes decían arrepentidos que el fin del mundo está cerca como los de el hate walk y tal realmente no aportan ni un lápice de conocimiento interesante pero venden libros se mantienen fijaros si alguien se dedicara yo creo que realmente en el fondo lo hacen estas revistas de lo paranormal cada 8 años tú coges y la publicas en medida idéntica cambias la fecha y la vuelves a publicar nadie se enteraría porque la gente pasa por un estadio en el que leer más allá luego compra de vez en cuando y se olvida pero los misterios insondables y pruebas ocultas de que la ciencia oficial o los gobiernos nos engañan son las mismas una tras otra tras otra yo ya voy teniendo unos añitos y las leí las de los años 70 y las de los 80 las volví a ver y he visto que se repiten una y otra vez y alguien dice es que estas cosas son muy viejas es que no hay nada nuevo las cosas nuevas que hay son casi peores o sea que no es una cosa que se perpetúa y se repite en sí misma pero ojo muy efectiva el gran problema es que es muy efectiva esto funciona bueno yo soy muy escéptico con el tema de los reptilianos porque no me creo me cuesta mucho creer que exista vida ahí fuera que sea tan estúpida como nuestros políticos la verdad bueno yo un par de comentarios sobre el tema ovnis y extraterrestres se ve que os gusta la de los martes no no es que es un es curioso porque yo me acuerdo que en Alicante en el Fuchicampana tenemos claro yo me acuerdo cuando era joven claro lo que ahora se llama quedada ahí en Finestrat o en el Fuchicampana el Fuchicampana tiene un corte si lo veis tiene una explicación digamos en lo que son tradiciones populares que es un gigante que iba a llevar una flor a su novia que estaba muriendo solo si le llegaba la flor si se la daba antes de que se pusiera el sol la novia se salvaría entonces el gigante le pegó una patada al Fuchicampana para que pasara el rayo del sol y entonces claro la novia vivió la otra la de los ovnis pero hay un esquinazo pero claro cuando yo era joven tenía 16 oye porque no vamos al Fuchicampana que hay una quedada una quedada una forma de ligar que ibas a hacer en aquella época yo no he ido nunca pero te lo planteaste la energía orgónica y esto no, no, no era simplemente una forma de ligar de ligar de pasar la tarde de la noche entretenerte quedada ovni esa es una y la otra la que tú dices de que los extraterrestres no están en la tierra eso yo ahí tengo mis dudas yo creo que hay un embajador que es el coreano este que baila lo del gamba style que está haciendo que todos seamos abducidos eso es envidia no, todos o sea está cogiendo y la abducción en lugar de superarriba se te meten en el cuerpo y al final verás toda la población bailando no, yo creo ni siquiera ni siquiera en la viralidad internet va a conseguir entonces hacernos del todo a todos ya lo veramos ya lo decía yo creo que es una forma de hacernos idiota con los ovnis o con cualquier cosa al final es hacer que no pienses en nada o que quieres en lo que ellos quieran hay un argumento que era la crítica romántica que había un poco al mundo de la ciencia la de la del prometeo esto y todas estas cosas decían la ciencia le ha robado la emoción la isis desvelada le ha robado la emoción al arco iris la ciencia te da otra dimensión es cierto es cierto que hay mucha gente que nos dice ¿por qué te metes con estas cosas que son tan bonitas? esto me ha pasado mucho y yo le digo pues que hay otras cosas muy bonitas y no te vas a follar quiero decir también podemos hacer una reflexión inteligente sobre el mundo o sea que quiero decir que sí es cierto que proporciona mucho escapismo y tal pero las alternativas no son necesariamente aburridas no, no yo lo sé pero a la gente hay que explicar estas cosas tú fíjate la astrología que bonito que te habla de cómo es los astromos fíjate que bonito que te habla del metano en no sé dónde yo qué sé pero claro hay que gustar de otra forma muy bien vamos a dejarlo aquí si tenéis más preguntas lo podemos dejar para la segunda parte intentaremos que Javier nos deje un poquito más de tiempo para preguntarle al final lo habéis hablado y yo sigo pues nada recordad que tenéis café y algunos dulces ahí fuera para todo lo que quiera